¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla Subcripto, compadre César Oskikos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca de liderazgo. Y en esta ocasión, los pasos que tienes que seguir para poder perder 100% la influencia que tienes sobre tu equipo, sobre tu negocio. El simple hecho de que la gente ya no te respete, ya no te haga caso. No decir, a caray, ¿y yo por qué quiero seguir esos pasos? Justamente para no hacerlos y evitar perder esa influencia que ya tienes. Este va a ser como todo lo que no debes de hacer para seguir manteniendo a flote el respeto, la influencia, el poder, la inspiración sobre tu equipo de trabajo. No sin antes, recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para andar siempre a por todas. Y si no, haz por el momento, ¡comencemos! Lo primero es saber realmente que son cinco pasos muy importantes para nosotros perderlo. El primero de ellos es falta de conexión. La falta de empatía y la incapacidad para comprender las necesidades de tu equipo crea barreras en el desarrollo de la confianza. Esto quiere decir que si tú no logras conectar con la misión, con el propósito, con la razón de por qué estamos haciendo esto y trabajamos, de ya te digo que no solo te desconectas y pierdes toda la influencia, tanto tú como en general todo el negocio. Siempre tenemos que ir alineados y caminar y echar los remos hacia un mismo lado. O sea, por eso es muy común que tú en las empresas ves en la entrada justamente de donde llegan todas las personas la misión y la visión. Para que todo el tiempo siempre recuerden nuestra visión de la empresa y nuestra visión como proyecto o también como empresa. Entonces de esa forma estamos todos alineados y estamos conectados en la misma sintonía. Y podemos platicar, podemos pensar lo mismo y ya sabiendo hacia dónde queremos ir y dónde estamos, es muy fácil poder dar ideas basadas en el resultado que queremos lograr. Porque no es lo mismo, a ver, queremos aumentar ventas, claro, pero si la misión de la empresa es lograr las ventas lo más fácil para el cliente, no vas a llegar tú con una idea para decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a, la única forma de aumentar ventas es yéndonos a China, a África, países que no conocemos pero que las ventas sí o sí van a subir, pero tenemos que mandarles tres procesadores de pagos y va a tardar una semana en validarse. Esa no es la misión y la visión de la empresa, es que sean pagos rápidos y efectivos para que el cliente no tarde más de cinco minutos en ejecutar la compra. Entonces sí, podrán tener más ventas de otro método, pero a qué coste, de tu misión y tu visión. Por eso siempre hay que estar súper, súper alineados con todo ello. Número dos, deshonestidad. No cumplir tus promesas u ocultar información. Esto siempre destruye la credibilidad y la lealtad de tu equipo. Es decir, siempre tienes que cumplir con tu palabra. Nosotros, los líderes, somos el ejemplo, somos la persona encargada de un montón de personas y de un proyecto. Acuérdate que todo lo que tú dices, para ellos es ley. Lo que salga de tu boca, tienes que tener muchísimo cuidado porque puede perjudicar o puede inspirar a las personas. Tú decides cómo quieres que se interprete, para bien o para mal. Pero para todo hay que decir siempre la verdad, aunque le duela al equipo. A ver, a nadie le va a gustar decir que la empresa va a quebrar, que estamos mal en números. Pero hay que hacerlo porque también ese optimismo falso o ese entusiasmo donde uno sabe que es insostenible el haber tostado un carajo. Pero vamos, sería como lo más lógico. Hay que mantenernos positivos y siempre alegres y pensemos en el resultado futuro, que lo lograremos. Pues sí, eso estamos de acuerdo. Pero al final hay que ser conscientes de dónde estamos pisando. A ver, en este momento estamos al borde de la quiebra. Estamos pasando por turbulencias en el negocio. No está funcionando. Quizás no les pueda pagar lo que les estaba pagando. Va a ser la mitad del sueldo. Tendremos que trabajar un poquito más. Yo sé que no son condiciones laborales atractivas. Pero si logramos pasar esta curva de aquí a tres meses, cuatro meses y el negocio sale a flote, les duplico el salario que tenían o les entrego esta recompensa. Entonces por lo menos ya dicen, a ver, yo sé que estoy en un muy mal momento de la empresa. Mi líder me está diciendo la verdad y yo confío en él porque yo sé lo que él quiere. Yo estoy conectado con su visión y su misión y voy a remar con él hasta el final o hasta donde me dé porque también sabemos que te puede perjudicar ya sea si tú recibes la orden o el que va a dar la orden, el que te salga bien o el que te salga mal. Pero es mejor eso a de pronto, sí muchachos, no pasa nada, todo está espectacular, pero en un mes y medio si todo sigue igual tendremos que recortar salarios porque ya no puedo. Ah caray, pero no importa porque si aumentamos las ventas, recuperan la semana siguiente y ahí están como, pero ¿qué está pasando? Diles la verdad, eso créeme es mucho mejor visto y bien compensado hasta por tus propios colaboradores, quizás algunos se bajen del barco, pero una gran parte va a estar contigo por la honestidad, por ese valor que no se puede comprar, solo se puede demostrar y es muy difícil de ganar y ¿qué crees? Muy fácil de perder. Entonces, hay que siempre estar pendientes a ello. Número 3. Negatividad. Cuando te enfocas constantemente en lo negativo y no valora los esfuerzos del equipo, ahogas la moral y reduces la motivación. Y esto va con el tema anterior, el ser honesto no es ser negativo, o sea, no sé y si no, repiten el video para que escuchen la forma en la que yo se los comuniqué. No fue, señores, esto se está yendo a la mierda, no podemos hacer nada, les voy a quitar el sueldo, el 50%, a ver hasta dónde llega la empresa, quién se queda, quién aguanta, porque si llegamos a bancarrota no los puedo ni siquiera liquidar. O sea, eso es como un, Dios mío, Dios mío, espérame, espérame, ¿de dónde me agarro? ¿Por qué tanta mala noticia? Ya ni siquiera te dan ganas de ir a trabajar al día siguiente, como de, ¿sabes qué? De una vez renuncio, o si ya sé que esto se está yendo a la quiebra, pues en mi tiempo de trabajo, mejor me pongo a buscar otros trabajos en lugar de hacer mi chamba aquí y ver si algo se puede rescatar. Pero si vas y escuchas como yo te lo había dicho anteriormente que fue, a ver, estamos pasando por un mal momento, tengo que hacer estos movimientos para que la empresa salga a flote por lo menos estos cuatro meses que tenemos que trabajar a full. Y si lo logramos, el sueldo se duplica, o les doy un 50% más, o tienen un día más de vacaciones, pero necesito de su apoyo. Ya tú dices, a ver, es una noticia mala, sin embargo, no es negativo, o sea, es prometedor, es en tus, o sea, nos motiva a trabajar porque el resultado, la tierra prometida, es mucho mejor. Y ahí es donde viene la Biblia y los liberan del pueblo hebreo. Hombre, no me voy a meter en los temas, pero al final va por ahí encaminado. Ser ese Moisés de tu equipo. Poderles prometer algo que vas a cumplir. Porque volvemos al punto de la honestidad. No les prometas nada que sabes que no puedes hacer o que no vas a cumplir. Vas a tener que ver muy bien todo lo que tú estás haciendo, dónde va a crecer el negocio, qué vas a poder hacer, qué no vas a poder hacer, platicar con ellos, decirles la verdad de una manera positiva, pero realista. Es que a veces la gente confunde la honestidad con lo negativo. Y no es cierto. La honestidad puede ser positiva. Depende del enfoque en el que tú se lo des. Punto número 4. Autoritarismo. La falta de autonomía y participación inhibe el compromiso y la motivación. ¿Qué quiere decir esto? Si ni siquiera tú te consientes o te pones como una autoridad en ese proyecto, ¿tú crees que los demás te van a respetar como tal? Todo empieza a través de ti. Si tú no te la crees que eres el líder, el jefe, el responsable de ello, ellos menos lo van a hacer. Acuérdate que lo que se ve no se pregunta, diría el maestro Juan Gabriel. Entonces, hombre, si tú te ves y te sientes con autoridad, los demás te ven y te sienten con autoridad. Si tú te ves como uno más ahí del montón, que entre que sí, voy, vengo, estamos en serios problemas. Porque ni ellos te van a ver como autoridad, no te van a hacer caso y vas a perder todo. Y con esto, llegamos al quinto punto, pero no por ello, el menos importante, que es el egoísmo. Al centrarte únicamente en tus propios logros y metas, pierdes la capacidad de inspirar y motivar a los demás. ¿Por qué? A veces nos llegamos mucho en mi resultado, en lo que yo voy a ganar, en mi recompensa económica, pero solo en mi reconocimiento, dónde me van a llevar, dónde me van a felicitar, quién me va a felicitar cuando yo logre esto, cuando sabemos que hay todo un equipo detrás y que al final esos logros y metas tienen que ser en conjunto. No puedes nomás festejarlo tú mismo. Tienes que acordarte que sí, podrás ser la cabeza del proyecto, al que le van a entregar el reconocimiento, pero todo el equipo está alineado a lograr esa meta, que no te cegue la recompensa individual por el beneficio colectivo. Este beneficio colectivo es el que te va a entregar a ti el reconocimiento individual. No lo olvides, ellos te ayudan a llegar a la meta, no tú les ayudas a ellos. O sea, uno no puede contra 10, 5, 2, 3, 20, 50, lo que tú quieras, pero 5, 10, 50, 100 sí pueden ayudar a uno. Entonces, mantente firme, que no se te suba el ego y sobre todo, cuida bien estos 5 puntos para seguir siendo ese líder y esa autoridad de opinión que tanto debes y debes mostrar en este momento. Por mi parte, esto ha sido todo. Les deseo un excelente fin de semana. No olviden suscribirse al canal, a dar A por todos, dejarnos aquí abajo. Si ya te ha pasado esto, cuál de estos 5 puntos te gusta más, menos, cuál ya has sufrido o cuál has visto en algún líder o tú aplicándolo y qué es lo que te ha pasado. Por mi parte, esto ha sido todo y como siempre les digo, esto es Cesar Oski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Acuérdate que las personas son como pueden y no como tú quieres que ellos fueran. Entonces, hay que tener paciencia con ellos porque lo mismo piensan de ti. Ellas traen un concepto muy diferente a lo que puede hacer y esto es parte de la empatía que ellos generan contigo y que tú debes generar con ellos. Gracias.